Soy bueno para el FIFA, Luque, ¿o no? Sí, por mano. Vamos a ver. ¿Quieres apostar? Upa, cuidado que la otra vez me fui millonario. No, aquí me voy a ir a mi millonario y yo te voy a dejar este pato con sin departamento, sin auto, ¿no? Podemos seguir con la tradición. Ir apostando. 20 lucas apostamos la otra vez. ¿Te la jugáis con 20 lucas? Yo digo que más. Oh, el culo abrígido. ¿Cuánto? 50, 100 lucas. ¡Oh! ¿Usted decide 50? ¿Le andáis trayendo en efectivo? No, te transfiero aquí. Ya, transferencia al toque con Bausher, se muestra Bausher y todo. ¿Ya, pero cuánto? Usted decía, yo le dije 50, 100 lucas. Gente, ¿cuánto dicen? 50, 100. 50, 100. Gambita de una, 100. 100, 100, 100. La suerte jugando. 100, 100, 100. ¡Oh! 150, 100, 100, 100. ¡Milla! Ya, pero ¿al mejor de tres o un puro partido? No sé, Bantino, man. No, es coleado, ficha. Te está yendo bien. Un palo, no, un palo, no. Se va a hacer un guane. Se va a hacer todo el desafío. 100 lucas. Ya. Ya, nada de la mano. Se muestra Bausher, transferencia. Porque la gente va a decir, ah, estos buenas apuestan... Porque sería fácil decir, ya, pues tenemos dos palos y después cualquier bueno... La primera partida, el tercer, qué onda, cómo hacer. Pero partidos cortos, pero el mejor de tres. ¿Cómo el partido corto? Ah, con cuatro minutos. Sí, porque la otra vez jugamos como de a tres minutos. Ya. Y duraba un poquito, pero el mejor de tres. Ya, vamos, vamos. Ya. ¿Qué pasa si le cambio los botones al Luqui? Le pongo así como que le pegue con el... Con las flechas, Julio. ¿Quieren ver? Julio pierde así el Luka. Y un día esto voy a aportar el bigote. Ojo. Voy a aportar el bigote. Mira cómo toca. Vino a puro ganar plata. ¡Uy! ¿Sabes qué tema? Igual no ha ido mal, Lu. Recuerden que es 100 Luka, el mejor de tres. ¡Pégale, muchigores! ¡Uh! ¡Ah! ¡Venga sin bote, puesta, guau! ¡Anda con la pena! ¡Ay, conchitú eres! ¡No! ¡Quítalo, quítalo! ¡No, rájalo! ¡Oh! Se quiso cuertear. ¡Anda cuerteado, señores! ¡Pégale, con! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Te van a ahorrar la raja. ¡Oh! ¡No! ¡Pero... ¡Ercelente misión de... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuerce tu madre, puuuh! ¡Puta la hueá! Yo te vi a por bueno, güey. Yo te vi a los partidos que hací cuando... Yo también, güey. Fue el play. Sí, güey. Un tiempo estuvimos ahí. Chico, güey. Estoy sudando, gente. Tengo el... El curo mojado. Para los que se conectan, estamos haciendo el Lucas, el mejor de tres. Y no voy a hablar más. Está muy concentrado. Sí. Y a Conchito Mare. ¡Uh! La misma fumadita que guay! A Conchito Mare. ¡Vamoo! ¡Hola, mi gente! ¡El empapero falla! ¡Qué río! quítate la huella uuuh minutos 5 por 5 como que tiembla el tío oh no le pegó no entiendo por qué no le pegó por qué no le pegó vamos pasa el medio oye gol es gol gol es gol el tío gana con puro pasa al lado me juega a mi manera que yo no juego todos los días no soy rústico el día que venga GRIMJ vamos a apostar auto por auto chao vamos a llame su Lamborghini está bien papel culiado bien papel uuuh papito papito se acabó esto se acabó esto señores ahora pegarnos vamos a 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 vájalo uuuh me ganaste se quedan un tanto de distancia así que el encuentro todavía no está decidido lo que aplica su lobito bien 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 ahora gente para los que no saben lo que es el mejor de tres si yo gano otro partido gano la apuesta si Luke y Brown gana empatamos y se definiría todo en el partido final ya ahora hay que cambiar los equipos ahora Luke y Brown puede asegurarse yo ya no me puedo elegir el PSG ya vamos a ir con mi equipo favorito que es el Real Madrid ahora quiero que todos los que me dijeron asegurado le digan asegurado el lucky por favor ya vamos nomás no 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 Un balito para estar Eh, pasa al lado Díganle algo también a Luqui, una a una ¿Qué? Un ratito para acá, una para acá Se ha colapsado el radar Paco, no sabe qué hacer ¡Mirán! ¡Bien! ¡Rusia! ¡Uy, está rica la Rusia! ¡Toda guapa! Esa es bichame con... ¡Ay, tirate, es cierto! ¡Toda guapa! ¡Ay! ¡Respira, señor! ¿Oye tú me podrías cantar toda guapa? ¿Ahora? ¡Toda guapa! Con ese trajecito corto, mami Es que te ves bellaca Como los menean, sabes, va En la pista te ves toda guapa Con ese trajecito corto, mami Es que te ves bellaca Como los menean, sabes, va Que tú eres perfecta gata Bueno, era para distraerte, pero... No te afectó, ¿todas? ¡No! Esa la sacó del libro ¡No! 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 ¡Es una chulucha! ¡Es una chulucha! ¡No más! ¡Te mereas de Chupeta para vos! ¡Chupeta, calcón! ¡Chupeta! Por Perú, la Falcón A ver que saca el BarisAngel Mendes Cuén tal gole Oh, ¡ל Andres! ¡No, señor! ¡No! ¡Gol, gol, 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 gol Terce y cinco Terce y cinco Terce y cinco Para Diego González A la hueá Ya le importa Vámonos Cuidadito peligro Quiere levantarla por encima del tercero No, 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 no Vamos, vamos, vamos Pedimos un poquito de su propia medicina No No, todos los culeados más lentos que la chucuta No ¿Qué fue esa hueá? Qué fue eso ¿Qué fue esa hueá? Hola Carlita Mira, fue como que le pasó No lo puedo creer, no lo puedo creer No No ¿Qué humillación es esta? Hola, carlita ¿No te contéis nada? ¿No te contéis nada? Ya se lo que hay a hacer, ya se lo que hay a hacer ¡Pero una patada en los hijos! ¡Seis, seis, dos! Pone tarjeta amarilla ahí, güey ¡Güey, güey, 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 güey ¡Ay, gente! No voy a encontrar cosas aquí Y lo quebramos Ya Ahora, ¿qué viene? Se viene La final La finalísima Todo o nada O se va con 200 lucas O se va pato para acá Mira, me fui un segundo y al Diego se lo metieron seis veces Sí, güey Bueno, ahí cada uno más seguido Voy con Barça nomás Me tengo fe, pero Camarita amiga, si estás en el living Prepárame el efectivo, por si acaso Güey, son muy chaqueteros los que andan votando en la encuesta Dicen que el 97% dice que vos vayas a ganar ¡Calla, güey! Oye, los que tienen ese 3% Mándenme un pantallazo de que son ustedes Son puros guanitas Porque cuando yo gane voy a compartir la plata con esos 3% Eso no más Y los que no, ni me hablen 200 lucas que ganan Cada uno puso 100 lucas Por mierda No No Corre el arco ¡Oh! ¡Oh! ¡No te puedo creer! No te puedo creer ¡No te puedo creer! No te puedo creer Eso mierda Todo nomás hay que creerlo ¡Eh! Póngale roja ahí Póngale roja ahí que no lo vio ¡Igual se lleva la amarilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a leccionar ese bueno ¡La amarilla! Está acá Estaba comprado ¡De buen! ¡La porr... ¡Gresli! ¡Muy buena presión! ¡Apo contrario! ¡Ese es Haaland ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chicharro de Kevin De Vries! Aquí tenemos de nuevo el gol Que bien ha superado al defensor ¿Y qué me dicen? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí ha sido práctico y no se ha complicado! ¡Vale! ¡Y le ha salido bien! ¡Todo hay que decirlo! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! Quiero ver dónde están los que putaron por los que lo quieren Ahora Pero tranquilidad, pero Todavía tranquilo ¡Ese es Haaland! ¡Balón para Haaland! ¡Pero Haaland, juliao! ¡Tiene que sacarla rápido! Deja atrás al defensa Es increíble como juega el equipo de Bruins En primera parte Y no solo por ese gol que de momento les da ventaja Sino porque está llevando a la defensa Por la calle de la amargura desde el minuto uno Buen juego de toque mientras arma en la ofensiva En busca del empate No, no, no ¡No! No te puedo creer No te puedo creer ¿Pero qué juegaste con esos bares? No, no lo saquí para que haga la repetición Espérate, espérate, espérate Qué chucha la cabeza ese hueón Oh, los goles culiados que me comí Mira ¿Cómo puede pasar esa hueá? Oh, mega película ¡Me voy a volar! Ya, vamos a uno Todo se define en 30 minutos Dios joder Eso No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¿No te puedo creer? Se ha colapsado el radar Pago no sabe qué hacer Osay por profesor ¡Profesor! ¡No! Quiero verlo ¡Gol! 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 profesor yo lo vi usa ahí profesor revíselo revíselo que gente dice que ¿está usa ahí o no está usa ahí gente? no está pasando como la rata esto es rata a correr mierda pégale con la chicha por lo menos ¡No! ¡No te puedo creer! No me pasa por quitarle la plata a Sajan Jimmy ¡No! Me pasa por quitarle la plata a Sajan Jimmy No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cuál es que se gana más o menos por una transmisión de Switch? A ver si va a salir perdiendo o qué weá No, va a venir un número rojo ¡No! Ese Jalan Culeado no puede ser muy malo Jalan Culeado Es más malo que Rossinelli jugando la pelota No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dale, vamos los descuentos Vamos los descuentos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vamos a ver Lo que fue de la tope, weá Camarita amiga ¿Me puedes traer la billetera si me estás escuchando ahí, por favor? No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Apuéstale al bigote por las 100 lucas. Concha que no. Producción, me trae mi billetera, por favor. ¿Qué opináis de este duelo, Lucky Brown? ¿Qué? ¿Qué opináis de esto que acaba de pasar? ¿Qué opináis de lo que acaba de pasar? Pequé de confiado. ¿Cuál fue mi error? Es que... Yo en todas las partidas que juego con todo, yo voy a ganar. Siempre me tengo fe. ¿Y ganáis? Nunca pierdas la fe en mi gente. Nunca. Cabro culiao. Anda al baño nomas. Vamos a ver. Veinte. Cuarenta. Si ábreme la ventana, yo estoy girfiando. Sesenta. Oyenta. Cien. Mira. Me da... Orgullo. Pasas sobre la mano, así que se las vamos a dejar ahí nomas. Y cuando él llegue, se las va a poder llevar. ¡Ah! La conche de su madre, weón. ¿Por qué? Vamos por mientras, que ya estamos terminando esta entrevista. Escucha que esté rojito, muy guachito. Estoy como... Mira, te dejé... ¿Calla cuando dejaba los huejitos de chocolate? Cuéntelo, cuéntelo. Cuéntelo para que vea que está todo ahí. No son falsos. Lo voy a revisar, lo voy a revisar. Ahí en la casa lo voy a revisar. Pero... Para que vean que yo... Cumplo mis promesas. La otra vez gané. Ahora perdí. Y vamos a seguir haciendo esto. Por ustedes. El próximo que venga, me dejes que aportar un palo. Te felicito, amigo. No se la llegue. No se la llegue.